Muy bien, como hacemos cada Shabbat, estudiamos la porción de la semana y la porción de esta semana es la porción de Éxodo capítulo 25 al versículo 1, en adelante, al capítulo 27 versículo 19, que se llama Rumá o como se escribe Terumá, ¿sí? Y yo la sustitulé y le puse un hogar para Yahweh. Y si vemos lo que en esta porción nos está hablando, nos indica cómo empezó la construcción del tabernáculo, cómo las cosas que se necesitaban, sus medidas, todo lo que Dios había mandado para hacer el tabernáculo. Pero a veces se nos pasa por alto lo que nos enseña esta porción, un hogar para Yahweh, ¿sí? Que es lo que él quería. Y mientras meditaba en esta porción, pensaba cuando hace más o menos seis años atrás, cuando nos estábamos por casar con mi esposo, yo vivía en Argentina, en Santa Rosa de la Pampa, y él vivía aquí en Uruguay, estábamos a casi mil kilómetros de distancia. Entonces nos teníamos que poner de acuerdo cómo iba a ser nuestra casa. Cuando él empezó la construcción, cuando empezó, ya teníamos, había una habitación donde estamos viviendo ahora y un baño, pero necesitábamos una cocina, necesitábamos un living. Él me mandaba las fotos, mirá, te gusta este color de piso, y nos poníamos de acuerdo cómo iba a ser la ventana, las cortinas, la cama, la cocina, y todas esas cosas, y lo hicimos a distancia. Y pensaba en esta porción, cómo quería Dios que fuese esa casa de él aquí en la tierra, ¿sí? Todo lo que hizo Moisés fue lo que vio en el monte, ¿sí? Fue un reflejo de lo que había en el cielo. Entonces Dios le dio indicaciones cómo tenía que hacer, cómo le gustaría a él vivir acá en medio de nosotros. Si bien hoy nosotros no tenemos el templo, el tabernáculo o el templo cuando se hizo después con Salomón, tenemos otra cosa. Pero vamos a comenzar a leer la porción. En Éxodo capítulo 25, versículo 8, dice así. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, a veces se nos pasa por alto y estamos muy afanados con saber las medidas, y qué significan las medidas, y por qué así, y por qué asa. Y lo que acá Dios nos está mostrando es que él quería habitar en medio de nosotros, ¿sí? Habitar en medio de su pueblo. Pero nosotros, dice la palabra, que todo lo que se hizo, vamos a decir, en el Antiguo Testamento, era un reflejo de lo que iba a venir, ¿no? De lo venidero. Entonces, ¿qué era lo que iba a venir? Si bien dice que él quería habitar en medio de nosotros, pero en Primera de Corintios 6, 19, dice así. Primera de Corintios 6, 19, dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, o sea, que está en nosotros. Y en la antigüedad, Dios habitaba en medio de su pueblo, el Espíritu dice que reposaba, y ahora dice que nosotros somos el templo, que nosotros somos el tabernáculo, ¿sí? Donde él quiere vivir. Entonces, yo me imaginaba una casa, así, literal, me imaginaba que una persona venga a nuestra casa y nos diga, mirá, no tengo dónde vivir, y quiero vivir, ¿puedo vivir en tu casa? ¿No? Y nosotros le decimos, sí, podés venir a vivir a mi casa. Pero se encuentra que cuando llega al patio, el patio está un poco desordenado, un poco sucio, ¿no? Quizás unos pañales tirados, basura, cartones, botellas. Y empieza a mirar a aquel que dijo que se quería ir a vivir con él, como empieza, si esto es así afuera, ¿cómo será adentro, no? Entonces comienza a entrar este invitado, este huésped a la casa, y entra a lo que es la cocina, al living, al comedor, ¿no? Y ve que en la mesa hay migas de 200 años, platos sucios, la casa desordenada, ¿no? Y dice, bueno, si esto es así afuera, era así, ahora me puedo imaginar lo que hay adentro. Pero, ¿cómo será la habitación, no? Y se encuentra que en la habitación las sábanas están sucias, no se cambian hace tiempo. Ustedes piensan que, vamos a hacer una alegoría, ¿no? Que esa persona se quiere quedar realmente a vivir ahí. Capaz se queda un tiempo, pero se va a ir, no va a querer vivir con lo que ha visto, ¿no? Igualmente Dios. Entonces vamos a pasar los lugares que hay dentro, que hay en una casa, en un terreno, ¿sí? Llevándolo a la porción de lo que nos habla a través del tabernáculo y toda la construcción, y paralelo con una casa, ¿sí? Así que dice, en la miniatura yo voy a estar poniendo la imagen de cómo era el tabernáculo, ¿sí? Cuando comenzamos dije que era el patio, lo primero que ingresamos a una casa, la mayoría tienen un patio, tienen una sala de... ¿cómo? Un frente, muy bien. Entonces ese patio sería el atrio, ¿sí? ¿Y qué había en el atrio? En el atrio había el lavacro y el altar de bronce. Tenemos que tener en mente, mientras yo vaya hablando acerca de una casa, nosotros tenemos que tener en mente que nosotros somos esa casa y que cada cosa que hay dentro de ese hogar representa algo en nuestras vidas. Entonces dijimos que en el atrio estaba el lavacro, era como una fuente, ¿sí? Donde había agua, donde se utilizaba para lavar, y el altar de bronce, que era donde se ofrecían los holocaustos, los sacrificios. Entonces vamos al primer punto, el lavacro. ¿Qué hacían ahí? Como dije, se lavaban. Y en el lavacro, cuando el sacerdote tenía que entrar al tabernáculo, él se tenía que lavar, se tenía que lavar las manos y los pies, ¿sí? Y eso puede representar a nuestras vidas. Lo primero que debemos hacer antes de ofrecer un sacrificio, o antes de comenzar a caminar con el Señor, necesitamos lavarnos. ¿Y cómo nos lavamos nosotros? Con la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, en el lavacro dice, ¿no? Que era, si no me equivoco, era de bronce. Donde ellos podían verse reflejados, y también a través del agua nos podemos ver reflejados, podemos ver nuestra suciedad, podemos ver nuestros pecados, ¿sí? La palabra nos muestra. A veces, esta palabra, en el principio, cuando uno empieza a caminar, es el Evangelio, ¿sí? Escuchamos una vez que Jesús murió y resucitó por nosotros, y entendemos que somos pecadores. Eso hace la palabra. Nos muestra cómo estamos, ¿sí? Para después rendir totalmente nuestras vidas a Él. Entonces, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis 7, 14, dice, Yo le dije, Señor, Tú lo sabes, preguntando de quién eran las personas, ¿sí? Las que estaban ahí. Dice, Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido con la sangre de cordero. Aquí nos habla también de la sangre, ¿sí? Pero podemos hablar acerca de lavarnos a través de la palabra y también de la sangre, ¿no? Y en Apocalipsis 22, 14, dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿sí? Entonces, nosotros cuando comenzamos a construir este templo, cuando comenzamos, no, el templo físico ya estaba construido, pero vamos a limpiarlo, vamos a ordenarlo, ¿sí? A veces me gusta, no me puedo quedar quieta cuando voy a una casa y hay algo desordenado o algo sucio porque automáticamente empiezo a limpiarlo. Y a veces la gente se incomodan y te dicen, ¿vos viniste de visita o viniste a limpiar? Como que me incomoda ver la suciedad o el desorden, ¿no? Entonces, nosotros cuando ya tenemos el templo carnal, vamos a decir, necesitamos ir ordenándolo y limpiándolo. Y entonces aquí nos dice que debemos limpiarlo. También en Santiago 4, 8, ¿no? Que ahí en Apocalipsis nos decían que bienaventurados los que lavan, ¿no? Santiago, se me pega la boca. Santiago 4, 8, dice, Acercaos a Dios y Él os acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces, nos indica que para comenzar a ordenar este tabernáculo debemos limpiarnos. ¿A través de qué? A través de su palabra. A través también de la sangre de Yeshua. Y ese es el segundo paso en el patio, vamos a decir, de este tabernáculo. El altar de bronce. Allí donde se ofrecía, aquí en la porción, nos habla en el, déjeme buscarlo, si lo anoté. El tabernáculo. Acá. En el capítulo 27 de Éxodo, nos habla acerca del altar de bronce, ¿sí? Y bueno, empieza a nombrar todas las medidas que tiene. Pero aquí era donde se hacían los holocaustos, los sacrificios. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Qué representa? No solo representa lo que Yeshua hizo por nosotros, sino en Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. En Mateo 16, 24, dice, el que quiera seguirme, dice, vamos a leerlo bien. Mateo, capítulo 16, versículo 24, dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí? Algunos piensan que el seguir, tomar su cruz y seguir, es como seguir cargando heridas o, ¿cómo se dice la palabra? Sufrimiento, que esta vida es todo sufrimiento. Si bien vamos a sufrir, pero tenemos una esperanza que se llama Yeshua, ¿no? Aquí, en Romanos nos decía que debemos renovar nuestro, ¿no? Que dice, buscar la voluntad perfecta. Y eso es seguir a Yeshua y cargar nuestra cruz. O sea, que en ese altar de bronce nosotros sacrifiquemos todos nuestra voluntad, que sacrifiquemos nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestros proyectos. ¿Para qué? Porque una vez que nosotros sacrificamos, que nosotros entregamos todo al Señor, ese olor, ese humo, vamos a decir, va delante de la presencia. Y el fuego que va a consumir eso, que es el fuego del Espíritu, del Ruaj, va a ser el que va a guiar. Y va a ser el que va a decidir si estamos en la voluntad de Dios o no. Porque muchas veces no está mal tener deseos, anhelos, ¿no? Y proyectos. Pero necesitamos que todas esas cosas que nosotros tenemos, no solo nuestros anhelos, sino también nuestros pecados. ¿Sí? Nuestros deseos carnales, pecaminosos, que venimos cargando desde años, que el Señor sea el que nos purifique, ¿verdad? Entonces, llevar esa cruz es eso, entregarlo todo, negarse a sí mismo. Y yo creo que en estos dos puntos podríamos pasar mucho tiempo. Porque a veces, a medida que vamos lavándonos con la palabra, ¿no? Purificándonos cada día con su palabra, con su espíritu, entregando nuestros anhelos, nuestros deseos. Yo a veces digo a mi esposo, ¿no? Yo quiero tal cosa, pero yo ya no le pido, capaz que está mal, por ahí me equivoco. Pero Dios sabe cuál es el anhelo, yo anhelo eso. Pero no se lo voy a pedir, Dios sabe que yo lo quiero. Y porque muchas veces que yo he pedido alguna cosa, he sido cabeza dura y quería, y quería, y quería, no me funcionó y no salen las cosas. Entonces, si es la voluntad de Dios, ese anhelo que yo tengo, se va a dar. Y no me tengo que estar preocupando o teniendo ansiedad de que será o no será. Será que se me va a dar esta cuestión, este proyecto, este anhelo. Entonces, dejo todo eso. Y nosotros, quizás tengas 40 años, 30, 20, 18, pero todo ese tiempo que has vivido, has cargado con cosas desde tu niñez. Y a veces es necesario que veamos nuestra vida, que pensemos, bueno, que estoy cargando, que vengo cargando desde mis generaciones. Sí, meditar con su palabra, bueno, tengo esto y lo otro. Y podemos pasar mucho tiempo en su patio, ¿sí? Pero es necesario que pasemos ese proceso para llegar a lo que, al lugar santísimo. Pero vamos a seguir con el recorrido de este hogar. Luego que pasamos, ¿no?, del lavacro, del altar de bronce, entramos al lugar santo. ¿Qué sería en un hogar, en la cocina, en el comedor, sí? Donde usualmente a cualquier invitado podés invitar a pasar, a que conozcan, ¿no? Y ahí, en ese lugar santo, en esa cocina, comedor, vamos a decir que puede haber una mesa. La mesa de los panes de los proposición. Sí, que eso está en Éxodo, capítulo 25, versículo 23. Dice así. Harás a sí mismo una mesa de madera, de acacia, su longitud será de dos codos y un codo de su anchura. Bueno, empieza a dar todas las medidas que contiene, ¿sí? Y todas las cosas, a ver si dice acá, bueno, harás los anillos, todo lo que iba a llevar esa mesa, ¿sí? Donde iba a ir el pan. Y, ¿qué puede representar este pan? Bueno, vamos a decir, ¿qué había más en ese lugar santo? En ese lugar santo había la mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso, ¿sí? Entonces, empecemos con la mesa de proposición, donde estaban los panes, ¿no? Y, ¿qué puede representar? Esto es una alegoría, ¿no? La mesa es donde está el alimento, donde se pone el alimento. En Juan, capítulo, déjenme buscar. Pero dice que yo soy el pan de vida, creo que está en Juan. Y ayuda, dice, yo soy el pan de vida, si lo podés encontrar después me... Ah, sí, Juan 6.35, lo había anotado, sí. Vamos a leerlo bien, porque me gusta que podamos leer y no se queden que yo lo dije, sino que puedan encontrarlo en su Biblia. 6.35, dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hablando del agua también hoy, dice así que Él es el pan de vida, sabemos que Él es la palabra, ¿no? Sabemos que Él es la palabra, que Él es ese alimento espiritual que necesitamos nosotros. Y a veces es muy fácil decirlo, bueno, yo leo la Biblia, pero necesitamos ser lavados, limpiados, necesitamos oír para saber qué alimento. Porque, no sé si ustedes saben, pero el diablo se sabe desde Génesis a Apocalipsis, la palabra. Y muchas veces la palabra mismo, la Biblia, ha sido para manipular a las personas, para engañar a las personas, a su conveniencia. Entonces necesitamos de su espíritu para comprender cuál alimento, qué es lo que me están diciendo. Será así, porque a veces en los púlpitos se dice uno, dos, tres versículos y se hace todo un panorama de lo que se quiere dar, pero se toca muy por arriba y se quedan con eso. Es necesario tener testigos dentro de la palabra, versículos por versículos, a ver qué se nos está diciendo. Entonces ese verdadero alimento, no lo que el hombre le parece, no lo que él pueda sentir, sino lo que la palabra nos esté diciendo. Muy bien, entonces dijimos que en este lugar santo estaba la mesa, el alimento espiritual. Tenemos también el candelabro de oro, que eso está en Éxodo 25, versículo 31, y dice Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero su pie y su caña. Bueno, y empieza a dar, si usted lo puede leer, detalle por detalle. No quiero que ustedes pierdan, perdernos en los detalles de cómo fue. Quizás tiene un lado espiritual, pero hoy quiero que tengamos presente que cada cosa que puede representar, una alegría. La palabra es inmensa y la palabra nos puede enseñar. Hoy esto, el año que viene, nos enseña de otra manera y así sucesivamente, porque es tan profunda que el Señor siempre nos está renovando su palabra. Entonces, el candelero de oro, ¿qué representa los siete espíritus? Si ustedes, ahí pueden leer que dice que eran seis brazos, no sé si se llega a ver ahí, son seis brazos y una en el medio. Eso no era eléctrico como tenemos nosotros acá, pero la del medio iba encendiendo cada una de las demás. Amén. Entonces, eso nos enseña los siete espíritus de Dios. Y eso está en Isaías capítulo, si no me equivoco, once. Isaías capítulo, once, versículo dos, dice Y reposará el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Entonces vemos que muchas veces queremos tener estos espíritus, ¿no? Queremos tener la sabiduría, la inteligencia, el consejo, espíritu de poder, de conocimiento, de todo. Pero es necesario haber pasado por todo lo anterior, ¿sí? Haber sido lavados con el agua de la palabra, haber sido ser sacrificio vivo, constante, ¿no? Llevar esa cruz, esa cruz significa nuestra voluntad, ¿sí? Sacrificar nuestra voluntad, dejarla de lado, para que después, entonces, podamos tener este espíritu. También representa, dice en Juan capítulo ocho, versículo dieciocho, Yo soy la luz del mundo, ¿sí? Vamos a leerlo a Juan ocho, versículo doce. Yo soy la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me exige no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz y la vida. Es necesario esa luz principal que representa, aquí nos dice, en Isaías dice, espíritu de Yahweh, espíritu de Yahweh. Y comienza a detallar los demás, espíritu de sabiduría, de consejo, de poder, ¿no? Es necesario tener la luz de Yeshua, ¿sí? Porque muchas veces podemos ser sacrificados, ¿sí? Pero no buscamos el completo, vamos así, bueno, nos quedamos así, podemos ser sumisos y demás, pero nos quedamos ahí nada más. Necesitamos tener esa luz para que, donde vayamos, donde hay tinieblas, ¿sí? El mundo está en tinieblas, podamos brillar, podamos tener, cuando estamos en problemas, una situación en nuestro trabajo, en nuestra casa, podamos tener esa inteligencia, ese conocimiento, esa sabiduría. Amén. Entonces, dijimos que en ese lugar teníamos la mesa, teníamos el candelabro, ¿no? Quedan los siete espíritus, que eran la luz de Yeshua, y nos queda el altar del incienso. Dice, a esto yo lo relacioné con las oraciones, ¿sí? El altar del incienso dice que el olor que queda ahí de los inciencios eran como las oraciones, era olor fragante, y la mayoría de la palabra nos habla acerca de las oraciones como olor fragante en su presencia. Entonces dicen, segunda de Corintios, crónicas, perdón. Segunda de Crónicas, capítulo, capítulo 6, capítulo 6, versículo 14 y 15, dice así, déjeme ver si lo busqué bien, 6, 14, está bien, me parece que me equivoqué, el versículo que dice si mi pueblo se humillan sobre el cual me parece que me equivoqué, acá, era capítulo 7, me parecía, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15, dice, si se humillan en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán atentos, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Si nosotros no pasamos el lavacro, el altar de bronce, el lugar santísimo, la mesa y todas las cosas que vamos a ir avanzando, las oraciones nuestras no van a ser escuchadas. Dice que la oración del justo, no dice la oración de fulano o mengano que no tiene nada que ver con Dios, la oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. Entonces, y aquí nos detalla cómo es una persona justa, una persona justa la que hace justicia, y aquí nos dice el que si se humillare, una persona que se humilla, que reconoce, que ha pecado, que se convierte, o sea, convertirse es de si vos ibas por este camino, andá por el otro donde Dios quiere que vayas. Entonces, ahí llegamos al momento donde las oraciones realmente son justas. Sé que muchas veces hemos estado en pecado, y le hemos orado a Dios, y Dios ha contestado. ¿Y eso quiere decir que esa persona era justa? No, porque hay alguien que se llama Yeshua, que es nuestro abogado, que es nuestro intercesor delante del Padre, Él es el sacerdote que está delante del Padre. ¿Sí? Pero la oración eficaz, o sea, la oración que realmente va a dar frutos, que realmente va a seguir, es de la persona que es justa. Amén. Entonces, sigamos, entonces llegamos a pasar luego al lugar santísimo, luego de que está el altar de incienso donde se hacen las oraciones, hay un velo. ¿Sí? Y luego está el arca, el arca del pacto, donde están los mandamientos. ¿Sí? Entonces, ese lugar sería como la habitación. No todos cuando vienen de visita, vamos a invitar, ah, te voy a invitar al cuarto, vamos a comer al cuarto, vamos a mirar la tele en el cuarto. ¿Por qué no? Lo que hacemos es invitarlo al comedor, al living, a lo que tengamos, ¿no? Una sala de estar. Pero este lugar es un lugar de intimidad, un lugar que solo un matrimonio está, ¿sí? Sabían que podemos tener hijos y demás, pero solo los íntimos entran a ese lugar. Y ese es el lugar, es el lugar que Dios quiere que entremos todos, luego de que pasemos por todos estos pasos, ¿sí? Y es muy difícil, como dije, podemos estar una y dos veces, podemos pasar años lavándonos, haciendo sacrificio para que realmente podamos entrar en esa intimidad profunda que Dios quiere con sus hijos, ¿sí? Con su amada. Recordemos que nosotros somos su amada, el pueblo de Israel es su amada, ¿sí? Entonces, vemos aquí que después de la tarde de incienso hay el velo, esa cortina que no deja entrar a ese lugar secreto, ¿no? Y en Hebreos capítulo 10, versículo 19, ese velo solo lo puede quitar alguien. Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice, Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en un lugar santísimo, por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado nuestros corazones de mala conciencia, y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua pura? Esa palabra que no está adulterada, que no busca su conveniencia, ¿sí? Que no busca interés propio, lucrar con la palabra, esa palabra, esa agua pura, ¿sí? Lavándonos los cuerpos, o sea, lavándonos el tabernáculo. La única manera de llegar, por más que Él sea nuestro intercesor, que Él sea nuestro abogado, si nosotros no tomamos la decisión de lavarnos con su palabra, no podemos entrar al lugar santísimo. Amén. Y luego tenemos también el arca del pacto, adentro, luego de que podemos, por Yeshua, por la carne de Yeshua, entrar a conocer realmente su presencia, su intimidad, y eso es lo que el Señor quiere, que su amada iglesia, que su amada Israel, pueda entrar en el lugar santísimo. Pero debemos pasar por el lavacro, debemos pasar por el altar de bronce, debemos alimentarnos con ese pan de vida, debemos tener la luz de Yeshua, debemos tener esos espíritus, esos siete espíritus del Señor. Amén. Entonces, a veces es difícil, y no es de un día para otro, y cada día que nosotros vayamos creciendo, y vayamos negándonos a nosotros mismos, a nuestros anhelos, decir, bueno, yo tengo este anhelo, Señor, pero que se haga a tu voluntad. Cuando Yeshua dijo que se iba a ser entregado, Pedro le decía, ay, que no te pase esto, vamos a parafrasear, que no te pase esto, si no yo te voy a defender, apártate de mí. Y ahí empieza a decir, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. Jesús fue, Yeshua fue un hombre también, vino como carne y hueso, y sintió los dolores, y en sus emociones podría decir, Él dijo, pase de mí esta copa, pero que se haga a tu voluntad. Sus emociones decían, ay, no, no puedo, no voy a soportar, pero el Espíritu es el que nos enseña, nos capacita, y nos va a fortalecer momentos que vengan las pruebas y las dificultades. Así que los dejo con esta palabra, hermanos, y pensemos, si vamos a invitar, si hoy estás del otro lado, y si por estas casualidades, pusiste este video, y te interesó, vas a invitar a vivir a Dios en tu corazón. ¿Cómo está tu casa? ¿Está toda desordenada? ¿Relajo, árbaro? ¿Vas a invitar a Dios a vivir así? Dios no va a querer ir a vivir. Necesitas lavarte con la palabra de Dios. Así que los invito y los animo a que cada día puedan aprender con nosotros, con las porciones, algo práctico. Si hoy nos llevamos esto, ¿cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está nuestro tabernáculo carnal? Vamos a decir, ¿está pronto para que Yahweh pueda vivir con nosotros? ¿O todavía está en proceso? Así que te animo a que puedas hacerlo. En el nombre de Yeshua yo te bendigo, y que la luz de Yeshua resplandezca sobre tu vida. Amén.